Música Decenas de miles de personas participaron en la procesión del Corpus Christi por las calles de Valencia, donde un año más los valencianos pudieron admirar la riqueza de esta procesión en la que participaron más de 200 personas, representando diversos pasajes y personajes de la historia de la salvación, así como centenares de valencianos pertenecientes a parroquias, asociaciones eucarísticas y cofradías, entre otros colectivos como la Escolanía de la Virgen de los Desamparados o las decenas de niños y niñas que han tomado la primera comunión y que acompañaron también al Santísimo. La procesión del Corpus estuvo presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, y contó con la presencia del obispo electo de Tortosa, Monseñor Enrique Benavén, el cabildo catedralicio y la curia diocesana. Durante el recorrido de la custodia por las calles de la ciudad, se sucedieron las muestras y expresiones de devoción popular, con momentos de intenso fervor, expresado con vítores, cantos y el lanzamiento de miles de pétalos al paso del Santísimo, principalmente en las calles de caballeros, bolsería y avellanas. Tras el paso de la custodia profesional del arzobispo y de Monseñor Benavén, participaron también las principales autoridades civiles y militares, entre las que estuvieron presentes el presidente de la Gernalitat, Alberto Fabra, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, así como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y el teniente general, jefe del cuartel de alta disponibilidad, Rafael Comas. La procesión solemne concluyó minutos después de las nueve de la noche con la entrada de la custodia en la Catedral de Valencia por la Puerta de la Almoina, con una breve alocución pronunciada por Monseñor Osoro, en la que agradeció la demostración pública de fe hecha por el pueblo valenciano ante el Santísimo. El acto terminó con la bendición impartida por el prelado con el Santísimo. Monseñor Osoro